La Alcaldía de Barranca Bermeja adelanta el proyecto Adecuación del Espacio Público y Mejoramiento de Perfiles Viales para embellecer calles, parques y espacios de la ciudad con una inversión de 14.800 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías. Con recursos provenientes del Sistema General de Regalías y con una inversión superior a los 14.800 millones de pesos y un avance del 60% de ejecución, el distrito de Barranca Bermeja ha generado más de 75 empleos que se traduce en 75 familias que se han beneficiado de este gran proyecto. Entre las obras realizadas están la construcción del Parque Matriz, la renovación del Parque Santander en el Muelle, la adecuación de andenes en la calle 49 entre carreras 12 y 25 y la pavimentación de vías en el barrio La Esperanza. Asegura la administración que estas intervenciones buscan impactar positivamente a los diferentes sectores del distrito, permitiendo embellecer y dar una nueva cara a los espacios públicos más transitados y usados cotidianamente por la comunidad barranqueña.